Tira el chicle al bote, una acción que se vuelve el primer paso en la educación que queremos promover en nuestra gente y el impacto positivo que queremos generar hacia nuestra querida Ciudad de México y nuestro querido país. Y cuyo objetivo es procesar y reciclar nuevamente la goma de mascar con el objetivo de seguir promoviendo la responsabilidad, la conciencia en la gente y construir más botes de basura a partir de los chicles que vamos reciclando. Todo este proyecto no le cuesta un centavo ni a la autoridad del Centro Histórico ni a la Ciudad de México, sino que gracias a estas compañías que están siendo socialmente responsables, se puede lograr hacer todo esto y salir todos beneficiados. Sigamos mascando chicle porque es una aportación de México al mundo el chicle, pero de una manera responsable, comprometida y que nos genere un bienestar a todos. Gracias.